¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal perseguido por sus poderosos enemigos? Una nueva serie campeana del escritor norteño, Don Rosendo Ocañas Bienvenidos a una producción más de Éxtasis Radio en el www.springer.com Esta es la nueva era en radionovelas Éxtasis Radio presenta El ojo de vidrio Porfirio Cadena ¿Por qué se hizo criminal? Le damos las gracias a nuestro público que nos escucha Esta es la primera transmisión Y no la última Vienen cientos y cientos de emociones Nos transportaremos a los años 50 En todo el norte del país Las familias se reunían Para escuchar Esta superproducción Totalmente remasterizada Y confiable para todos ustedes Éxtasis Radio Tiene el privilegio de presentar El ojo de vidrio Sean bienvenidos a esta superproducción de Éxtasis Radio En el www.springer.com ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Voy a cantar el corrido Del saltador de camino La borrascosa juventud de Porfirio Cadena ¿Cómo perdió uno de sus ojos? ¿Y por qué tuvo que seguir la vida criminal? Perseguido por sus poderosos enemigos Una nueva serie campeana del escritor norteño Don Rosendo Ocañas Váyase don Gregorio Ahí viene Porfirio Mínelo Sí, él es Después me pague el mandado Váyase por aquí Por dentro Para que no lo vea Ándele Ya me dio Si corro es peor Lo va a matar Si Porfirio trata de matarme Me defenderé Traigo con qué quererlo Métase la trastienda Fermín No se comprometa a usted Sí ¿Ya me conociste? ¿Es Gregorio Pedraza? Sí Eres Porfirio Cadena El ojo de vidrio ¿Te acuerdas de la noche aquea Del 28 de octubre? ¿Te acuerdas cobarde? Yo no tenía que hacerle un mal a tu papá Fue una cosa Ya, 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 ya Ya no cuentes esa historia a tu modo Saca la pistola Pa' que te defiendas Porque voy a matarte Sácala si no quieres morir como un perro Así quería verte Así tengo que ver a todos los que redamaron la sangre de mi padre acá anoche Del 28 de octubre Yo tengo que redamarla ¡Adeos! Bienvenidos a la red de novela El ojo de vidrio Agradecemos a nuestros patrocinadores Carnicería La Villita Donde hay lo que busca La mejor atención Carnicería Martínez En Calhoun, Georgia Dándole golpes fuertes a los precios altos Santuario de la Luciérnaga El único y original Piedra Canteada Ubicado en San Felipe Hidalgo, Tlaxcala La Mexicana Bakery 2890 North Milwaukee Avenue En Chicago, Illinois Y también por el DJ Escándalo 404-857-6853 Continuamos Quiso confiar en la justicia de los hombres Y su espíritu Montara sufrió la más grande desilusión de su vida Ya era un hombre Ya habían transcurrido muchos años desde la trágica noche del 28 de octubre Y la memoria del hombre que le dio el ser Y que murió en sus brazos Había sido burlada y pisoteada ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Yo Soy yo, licenciado ¿Quién eres? ¿Por qué te metes hacia el jardín? ¿Por qué no llamaste para que te hubieran...? Usted es el juez que tiene el asunto de la muerte de mi papá, licenciado Soy Porfirio Cadena El ojo de vidrio ¿Qué ha hecho Astora? ¿Por qué no ha metido a la cárcel a los asesinos de mi padre? ¿Qué está guardando? ¿Quiere que los mate yo? Porfirio... ¿Quiere que me haga justicia por mi propia mano? El proceso sigue su curso Naturalmente, estas cosas requieren tiempo Yo estoy... El asunto está claro, señor licenciado Yo vine a los que mataron a mi padre Yo los vine Con estos ojos Cuando estaban buenos Yo fui testigo de su cobardeación Tú eres familiar del finado Tú dices... Lo dicho, pero... No hace testimonio, Porfirio Nomás quiero saber una cosa ¿Va a castigar usted a esos asesinos? ¿Los va a castigar como lo merecen? Yo cumpliré con la ley Yo sé lo que hago En tanto tiempo que ha pasado No ha podido usted meter en la cárcel a esos asesinos Que se pasan por el pueblo Y hasta toman el trago con ustedes ¡Soy un funcionario recto! Tú no tienes que aconsejarme nada Retírate Estás en mi casa Y a nadie le permito que me venga a gritar en mi casa Buenas noches ¡No se vaya! ¡No lo quiero matar por la espalda! ¡Me amenazas! ¿Crees que estoy inerme? Pues... ¡No! ¿Qué había pasado la noche del 28 de octubre? En Laguna de Sánchez Hacia el fondo del cañón que enlaza las rancherías serranas Dentro de la jurisdicción de Villa de Santiago Vivía la familia Carena El padre Don Eusebio Su esposa Doña Aurelia Y sus dos hijos Porfirio y María de Jesús Porfirio era entonces un jovencito Después de la cena Don Eusebio acostumbraba a salir por ahí donde se reunía con otros rancheros de las cercanías ¡Oye, hijo! ¡Estás oyendo! ¡Porfirio! ¡Porfirio! ¿Qué? ¿Qué? ¿No oíste unos tiros ahorita? No Estaba dormido, mi mamá ¿Será algún baile? No es sábado A veces los hacen entre semana ¡Oye, hijo! ¿Alguien viene al galope? Sí Y parece, papá Así corre el tordo Voy a levantarme Yo también ¿Usted pa' qué, mi mamá? ¿Puede ofrecérsele alguna cosa a tu papá? Prende la luz Sí, sí Eso voy a hacer Ahí viene No de sencillo Irá a salir otra vez No lo dejes, hijo Ya es muy noche Aquí te hace caso ¿Por qué están levantados? ¿Ya es muy noche? Oímos unos tiros por ahí Me acordé que tú no habías llegado todavía No de sencillo, mi papá ¿Cree que vaya a tumbarle la montura al tordo? Está bueno Ahí lo dejé en el patio No, no salgas, hijo Aguérdate Eusebio ¿Qué pasa? Nada Vienen a buscarlo, mi papá Yo creo que sí No se asusten ustedes Eusebio Ya están aquí ¿Qué quieren? ¿Por qué te buscan a estas horas? ¿Qué hiciste? Shh ¿De qué se trata, papá? Vienen a hablar conmigo Silencio Sal, desgraciado ¡Eusebio! ¡Papá! ¡Sal para matarte! ¡Papá! Silencio Hora es presentada por La Villita de Kenesaw Donde hay lo que busca la mejor atención Carnicería Martínez en Calujum, Georgia Dándole golpes fuertes a los precios altos Santuario de la Luciérnaga, el único y el original Ubicado en San Felipe Hidalgo, Tlaxcala La Mexicana Bakery 2890 North Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois DJ Escándalo, 404-857-5853 Carnicería Real de la Villa, aquí en Marieta Compra más, por menos Aquella era la noche del 28 de octubre La noche sangrienta que Porfirio Cadena No podía borrar de su memoria Don Eusebio Cadena Traía algunas copas Y no sabía comportarse con serenidad Empuñó su pistola antes de abrir la puerta de su casa El jovencito Porfirio cogió un hacha Doña Aurelia y María de Jesús Se encomendaban a todos los santos de su devoción ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan en mi casa? Yo les pago todo lo que perdí Yo se los pagaré, man que tenga que vender hasta el último pedacito de mis tierras Pero aguárdense Déjenme negociar mis cosas para pagarles Baja pistola, Eusebio Guarde su pistola, don Eusebio Métala No venemos a hacerle ningún mal Mete esa pistola, hombre No le están hablando ¡Señores! Capacito ¿Qué quieren con mi padre? Deja tú también esa hacha, muchacho No venimos a pelear Tenemos que hablar del negocio Déjala, hacha, Porfirio No hay cuidado Mira cómo yo también voy a guardar mi pistola Pasen a la sala, señores Tengan la bondad de pasar a la sala para que se sienten Yo les firmo el papel que quieran para que me aguarden un poco Al cabo, ninguno de ustedes ocupa su dinero inmediatamente Pasen a la sala, por favor Bueno, sí, vamos Sí, de acuerdo Vamos a la sala Mientras iban desfilando hacia la salita El joven Porfirio le siguió con la mirada Fijando sus ojos con espanto en las guayaberas Donde mal disimulaban sus armas enfundadas Se repitió sus nombres como si quisiera grabarlos para siempre en su memoria Don Fermín Castillo Don Arturo Cavazos Don Benito Cueva Y Don Ricardo Guzmán Esta hora es patrocinada por La Villita de Queneso Donde hay Lo que busca la mejor atención Carnicería Martínez En Caluhum, Georgia Dándole golpes fuertes a los precios altos Santuario de la Luciérnaga En San Felipe de Gotlaxcala La Mexicana Bakery Ubicada en el 2890 Normil Waukee Avenue En Chicago, Illinois DJ Escándalo 404-857-6853 Carnicería Real de la Villa Aquí en Marieta Compra más por menos Les habla Néstor Juárez Para darle las gracias A todos los que se centran en Néstor